El incremento de casos de COVID-19 en Puerto Vallarta se aprecia desde el 24 de junio cuando la cifra llegó a 7.861 casos positivos. No obstante, fue julio cuando comenzó el repunte descontrolado cada semana hasta llegar el pasado 4 de agosto a la cifra de 14.381 casos, lo que representa un incremento del 82.94%. Lo anterior quedó de manifiesto en la Mesa de Salud Municipal, donde se dieron a conocer las acciones que se han emprendido para contener esta contingencia. Escuchamos al doctor Jaime Álvarez Sayas, director de la Región Sanitaria 8. Tenemos entonces en julio el doble de lo de toda la pandemia. Esa es la velocidad y el incremento tan importante de los casos que estamos teniendo aquí en este municipio. Es muy claro esos 6.000 casos que solamente en julio se dieron, de 8.197 que traíamos el 4 de julio a 14.381 en el 4 de agosto. Por otro lado, dijo que de enero a principios de junio había una tendencia controlada. Sin embargo, fue en julio cuando se dispararon los casos. El 24 de junio, que es la de hasta la izquierda, tenemos 7.861 casos, con un incremento de unos 400 casos a un mes después, al julio. Y así nos vamos por semana. Cada semana si vemos el incremento semanal, llama muy importantemente la atención las últimas dos o tres semanas, donde prácticamente casi 2.000 casos por semana se van acumulando aquí en Puerto Vallarta. En el tema de vacunación, entre lunes y martes se aplicaron 11.140 vacunas, es decir, la segunda dosis de AstraZeneca, a personas entre 50 y 59 años de edad. Por lo que el alcalde de Puerto Vallarta, Jorge Quintero Alvarado, comparte datos de esta jornada, que se espera que en septiembre ya esté la población total vacunada. Estamos arriba de las 200.000 vacunas aplicadas, lo que quiere decir es que dos de cada tres ciudadanos de Puerto Vallarta están vacunados al menos con una dosis. Estamos presionando fuertemente porque estén las vacunas necesarias para los diferentes grupos en los que se ha dividido. Finalmente se dieron a conocer las acciones emprendidas con la entrega de 23.500 cubrebocas, 300 carteles en camiones urbanos, sanitización de espacios públicos y espacios de convivencia, así como instalaciones de filtros en la central camionera y malecón de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Noemí Zamora Reynoso.